Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el ser humano. A través de sus páginas el lector se zambullirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Es la mejor manera de conocer esos orígenes de las naciones americanas. Y el mejor modo de obtener el libro es entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es para que nos lo envíen directamente a nuestra casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Hace hoy 19 años exactamente que se produjeron los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington. El 11 de septiembre de 2001, a las 8 horas y 46 minutos, el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767, con 92 personas a bordo, se estrellaba contra la Torre Norte del World Trade Center al sur de Manhattan. 16 minutos más tarde, el vuelo 175 de United Airlines, también un Boeing 767, con 65 personas a bordo, impactaba contra la Torre Sur. Casi 40 minutos después, el vuelo 77 de American, un Boeing 757 con 64 personas, se estrellaba contra el edificio del Pentágono en el condado de Arlington, Virginia, muy cerca de Washington DC. A las 10 de la mañana, la Torre Sur, la que había sido alcanzada por el segundo avión, se derrumbaba. En ese momento, otro avión, el vuelo 93 de United, se estrellaba a campo abierto en Pensilvania, al parecer, durante un enfrentamiento de la tripulación y los pasajeros contra los secuestradores para recuperar el control del aparato. Y apenas media hora más tarde, también colapsaba la Torre Norte. En total, murieron 2.996 personas. El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, se dirigía tras los atentados a sus compatriotas y al mundo. Se acababa de declarar la guerra de Occidente contra el terrorismo yihadista. Los americanos están preguntando, ¿Quién atacó nuestro país? La evidencia que hemos agarrado, all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as al-Qaeda. They are some of the murderers indicted for bombing American embassies in Tanzania and Kenya and responsible for bombing the USS Cole. Al-Qaeda is to terror, but the mafia is to crime. Al-Qaeda estaba en el punto de mira y su líder, Osama Bin Laden, era el objetivo a batir. El primer paso dado por Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo fue la invasión de Afganistán el 7 de octubre de 2001 por fuerzas de la OTAN y la Alianza del Norte con el apoyo de las Naciones Unidas ante la negativa del gobernante régimen talibán de entregar a Osama Bin Laden, que supuestamente se había refugiado en ese país. El siguiente paso, la invasión de Irak el 20 de marzo de 2003, que desencadenó la guerra. Estados Unidos y Gran Bretaña lideraron una gran coalición internacional que contó con el apoyo de España y de Italia, entre otros muchos países. La victoria de los aliados causó el derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein. Desde entonces, el terrorismo yihadista ha sido la gran amenaza de Occidente con sangrientos atentados en multitud de países. También en España, con las mochilas bomba en los trenes del 11 de marzo de 2004 en Madrid o el atropello masivo de peatones en las Ramblas de Barcelona el 17 de agosto de 2017. Hasta este momento, la amenaza del yihadismo sigue siendo una amenaza global para todos los países de Occidente. Don César, ¿qué podemos decir 19 años después de ese asunto que cambió sin lugar a dudas al mundo? Pues la verdad es que viendo las imágenes que habéis puesto de colas de la caída de las torres, yo no sé ya cuántas veces las habré visto, tanto cuando ocurrieron los hechos como después. Y cada vez que veo caer las torres, sigo sin creérmelo. O sea, me parece algo tan absolutamente diabólico, demoníaco, que alguien pudiera concebir un plan basado en secuestrar aviones de línea de pasajeros para empotrarlos contra rascacielos donde había miles de personas trabajando. Me parece de un nivel demoníaco en tal extremo que me cuesta creer que eso pasara a uno y casi 20 años después, que ya han pasado 19 años, que se dice pronto. Pero detrás del 11-S y detrás de todo el terrorismo islámico, a mí no me gusta llamarlo terrorismo yihadista porque es el término que ha conseguido la izquierda generalizar para blanquear el terrorismo islámico. Y una cosa es no estigmatizar a una persona por el mero hecho de ser de confesión musulmana o islámica. Y otra cosa es negar la evidencia de que la religión islámica es contraria a los principios occidentales en muchos aspectos y eso es así. Entonces, yo no soy partidario de discriminar a ni una sola persona por el mero hecho de que profese la religión islámica, pero sí digo que muchos de sus preceptos están en clara contradicción con los principios occidentales y con las bases del pensamiento occidental y eso debemos tenerlo muy en cuenta y debemos tenerlo muy presente. Y ahora que, por ejemplo, en Cataluña ya se da clase de religión islámica como si fuera algo normal o algo habitual, pues creo que es muy preocupante porque a fin de cuentas dentro del mundo islámico siempre hay un porcentaje importante que lo que pretende es usar esa religión para acabar con Occidente y lo estamos viendo. Hace unos días veía imágenes de un grupo muy numeroso de personas de religión musulmana caminando por calles de Irlanda pidiendo la Saria, en Irlanda. Cada vez más vemos cómo hay grupos de presión o el lobby musulmán que se empeña en que las ciudades en Navidad no se adornen. Cada vez vemos cómo intentan que los occidentales o en Europa en concreto, que renunciemos a nuestra cultura y a nuestra tradición cristiana para que los musulmanes venidos de otros países no se sientan ofendidos. Pues señores, si a ustedes les ofende nuestra cultura y nuestra herencia cristiana, ¿qué hacen en Europa? Nadie les ha pedido que vengan ustedes aquí. Si ustedes vienen a Europa será porque reconocen que nuestro continente y nuestra forma de vida y nuestra sociedad se vive mucho mejor que la suya y si no, vuélvanse a su desierto, que nadie se lo impide o a su lugar de procedencia con el debido respeto. Pero esto de que venga aquí un montón de gente que no se amolda y que no respeta y que pretende acabar con nuestra cultura y nuestras tradiciones y que nosotros lo aceptemos de esta manera o que en Francia hace unos años hubo un debate, no recuerdo en qué ciudad de Francia, donde los lobbies musulmanes exigían la retirada de la carne de cerdo de los menús escolares. Y un alcalde, además socialista, dijo que tan importante era mantener la carne de cerdo de los menús escolares como el resto de costumbres y usos de la sociedad francesa y que las personas que habían venido de fuera que se amoldasen a ellas o que se volvieran a su país, pero que no tenían por qué dejar de hacer lo que se había hecho siempre en Francia porque llegaran personas de fuera. Cuando tú te montas en una aerolínea con destino a Arabia Saudí, si llegas a cualquier aeropuerto de Arabia Saudí y te pillan una biblia en tu maleta, te pueden detener. Arabia Saudí está prohibido llegar incluso con una maleta. Entonces, más que hablar del terrorismo islámico, que todo el mundo, yo creo que estamos de acuerdo en el peligro que supone, a mí lo que me parece muy preocupante es la ceguera autoimpuesta por muchos o el intento de blanquear la parte terrorista que hay dentro del islam. Y no estoy diciendo que todo el islam sea terrorista o que todo musulmán, por el mero hecho de ser musulmán, sea terrorista, pero sí estoy diciendo que todo terrorista islámico es también musulmán y que se va a hacer una interpretación absolutamente radical de los versículos más radicales del Corán, que lo que pretenden es acabar con la libertad inherente al estilo de vida occidental. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted? Conflictos, conflictos, la de historia, pues tiene a lo largo de la historia conflictos. Yo lo que sí creo es que la religión, en este caso, como siempre, y se lo digo desde la perspectiva de alguien que es ateo, siempre sirve de coartada para estos conflictos. Siempre hay un componente religioso. Y luego la gran mayoría de los que van a ese conflicto ni creen en Dios, ni en Alá, ni nada de eso. Lo utilizan como coartada. Porque el cristianismo, por ejemplo, tampoco se expandió predicando. ¿Hace cuántos siglos de eso? No, pero si me da igual. No, no, da igual. Yo hablo de la historia. Y esto es otro capítulo más de la historia. No solo se expandió predicando, también con la espada. Dicho esto, terrorismo yihadista. Sí, es yihadista. ¿Por qué? Porque hay una cosa que le llaman la yihad. Que es un precepto islámico. Y es una declaración de guerra al infiel, como ellos lo llaman. Que es un precepto islámico. Por eso es incorrecto. Bueno, pero vamos a ver, es yihadista, igual que otros, a lo mejor mañana se inventan otro término, no sé, es yihadista. No se puede meter a todos los islamistas en este saco, ¿vale? No, pero es que es terrorismo islámico, no tengo ni de la culpa. Yo insisto, igual que hay cristianos asesinos, hay islamistas asesinos, ¿vale? Y estos señores son una organización criminal asesina islámica. Y lo que querían era reducir la influencia norteamericana en sus áreas de influencia y utilizaron la religión para cometer estos atendados. ¿Qué es lo que hace? Y esto está repleto, la historia está de capítulos de estos. Dicho esto, ¿qué pasó ese día? O sea, ¿qué cambiaron las cosas en el mundo ese día? Sí, cambiaron las cosas. Por ejemplo, económicamente hubo una turbulencia muy grande. No llegó a ser como la crisis de la subprime que vino años más tarde, pero sufrimos mucho. Yo recuerdo que en aquella época era gerente de consultoría y estaba yo, además, el 11 de septiembre, en la Robert Bosch, estaba visitando a, que eran clientes míos, que tenían SAP, el programa este de gestión empresarial. Y a partir de ese día empezaron a caer las ventas, en este caso tecnológicas, la bolsa, etc. Hubo un impacto importante económico, porque eso paralizó el mundo. Y esta gente utilizó unas armas, bueno, muy miserables, muy, digamos, poco convencionales, sorprendentes, ¿no? Tú le has dicho, joder, veo caer dos torres, ¿no? Que son como el monumento del imperio, ¿no? Y caen, ¿no? Pero consiguieron un impacto brutal. Y de alguna forma también consiguió esto, que el Oriente Medio, que bueno, que siempre sigue siendo la asignatura pendiente, ¿no? Durante todo el siglo XX, bueno, desde la mitad del siglo XX en adelante, y hoy todavía, bueno, pues que esa zona todavía fuera más beligerante de lo que ya era. Dicho esto, pronto tenemos unas elecciones norteamericanas. El 5 de noviembre, si no me falla la memoria. Y resulta que el presidente que tiene ahora Estados Unidos, que teóricamente era el más desequilibrado, el más zumbado, el más incontrolable, es el único, bueno, no es el único, es el que por lo menos desde hace ya casi 80 años no ha creado ni participado en ningún conflicto bélico en la historia de los Estados Unidos. Si no recuerdo mal, desde el año 1928, Estados Unidos, no había un presidente desde esa fecha que no participara en un conflicto bélico. Todos los presidentes tienen su guerra, se dice, en Estados Unidos. Sí, sí, pero Trump no las ha tenido. Todavía no. No, no, le quedan dos meses. Sí, pero fíjate, Obama, que le dieron el premio Nobel de la Paz, nada más llegar a la Casa Blanca, no porque hubiera hecho nada, sino porque tenía, era una mezcla de padre blanco y madre negra, o viceversa, solamente ya por eso lo dieron el premio Nobel de la Paz. Obama, el tan pacifista, él con premio Nobel incluido, si no recuerdo mal, ordenó bombardear 16 países a lo largo de todo su mandato, pero como además de que era negro o mulato y era del Partido Demócrata, pues ya está ascendido a los altares laicos de la izquierda y no se le puede criticar. ¿No, Fernando? El problema está, yo creo que, como bien habéis apuntado el tema histórico, no sé quién ha sacado el tema de las cruzadas, pero bueno, había que puntualizar que el escenario era completamente distinto, que lo que se trataba en aquel momento era de recuperar la tierra santa, que se hacía de verdad en nombre del rey y de la religión, que era el máximo exponente en ese momento, y porque llevaba siete siglos, entre otras cosas, ocupado de ese terreno por los islamistas. Es decir, qué casualidad. No, que yo no hablaba de las cruzadas. Me refiero, no, yo allá, pero bueno, pero más que nada. De la expansión del cristianismo. No, pero bueno, en la ración. Los romanos, los primeros que empezaron a España. Claro, pero en relación con lo que has apuntado antes, porque efectivamente, claro, se llevaban sables, porque lógicamente en aquel momento no había otro tipo de armas y se llevaban, claro, para conquistar tienes que ir haciendo pupa. Además, los musulmanes no es que hicieran mucho diálogo en aquella época, ¿verdad? No, bueno, no, porque... ¿Cómo conquistaron España? ¿Has aquí en el fuego, no? La guerra civil española era una cruzada para los nacionales. Pero es que utilizamos la palabra cruzada de una forma muy, muy ahí, para darle para muchas cosas. Y no es para todo, pero sobre todo de lo que habla, en este caso. El problema de lo que estamos comentando sobre el tema del ONCE es evidentemente ayudar antes y un después. Y yo creo que todavía los gobiernos actuales de Occidente no están bien, o problemas relajados, están completamente en la inopia en muchas cosas de estas. Es decir, entre otras cosas, por ejemplo, en nuestro país, que es al que, hombre, no importa, por ejemplo, por el execrable atentado que tuvimos, bueno, ocasión de poder comprobar todos los que estamos aquí, con muchos de los que estamos aquí. Entonces, con lo cual, en España, después de 19 años, querido Javier, aquí tenemos que tener mucho cuidado con esta situación, porque nosotros estamos en un punto neurálgico para este tipo de acción. Es decir, y eso se va evaporando, es decir, desde los lamentables asesinatos que hubo en Barcelona, en las Ramblas, hace escaso tiempo, pues otra vez se ha vuelto a bajar la guardia. O sea, estos señores lo tienen claro, o sea, tienen claro que su función, tarde o temprano, tiene que acabar por ahí. Me da igual que esté la iglesia, como bien ha dicho. Cada cierto tiempo se localiza un mensaje de algún grupo radical yihadista reivindicando la recuperación de Al-Ándalus. Claro, pero ahí es donde tiene que estar el gobierno, no sé si lo apunta antes César o Juan Carlos, y de estar, ojo a vizor, porque a ver, porque date cuenta que cada vez la población en España, el índice de natalidad ya sabemos cuál es, menos, menos, pero Jolín, concretamente este tipo de población de islamista y tal, pues la verdad es que la natalidad le va fenomenal, es decir, tienen muchos más hijos que los matrimonios españoles, con lo cual el índice en las clases es el superior, y dentro de seis años no te quiero contar. Menos mal que hemos tenido una inmigración sudamericana y sudamericana muy importante, que eso lo ha compensado. Sí, porque como usted sabe, los separatistas de Cataluña desde la Generalitat fomentaron la inmigración musulmana en contra de la iberoamericana, porque la hispanoamericana venía hablando español, con lo cual ya no aprendían catalán. En cambio, alguien que viniera de un país ignoto aprendería el idioma, que le dijeran que había que aprender, y por eso les podían imponer el catalán. Por eso en Cataluña hay una presencia de una población musulmana que algunos estiman en torno a las 700.000 personas, de una población de 7 millones de habitantes en Cataluña, que se dice pronto. Es muy alto, y sobre todo porque lo estamos viendo a diario en los colegios, digo a diario en España y en cualquier ciudad, es decir, la población musulmana en España ha crecido demográficamente brutalmente, o sea, de una forma muy notoria, y sobre todo eso se ve en la educación, por eso te exigen que en el colegio, pues que quiten el cerdo del alimento. Entonces, mire usted, el que se tiene que adaptar es usted que viene al país receptor, no yo al que viene usted, yo le puedo recibir con toda la movilidad y con toda la... Bueno, creo que han estado, creo que siguen llegando barcos, yo no sé exactamente cuánta gente vive en España ya, porque ni si los tienen todos contados, porque cada día llegan más barcos, o sea, pero claro, ya ni los dicen en la prensa, no sé dónde los mandan, no se repatrian, no sé exactamente si se les hace lógicamente los test protectivos para poderlos enviar a algún sitio y tenerlo todo lo controlado, es un despropósito, y toda esta gente que viene, gente es usohariana, que no estoy diciendo que vengan asesinos y que quieran liquidarnos, pero muchos de los que residen con nosotros, igual que hay gente buena, como tú bien has indicado, hay gente muy mala, y que tienen la obsesión, y les da igual degollar, porque es muy expresivamente, eso causa mucha sensación, es un arma poco letal, porque no matas a mucha gente, en un momento, en un poco tal, pero sí que es muy significativo. Entonces, con lo cual, esto es lo que hicieron, emplear el terror para crear... y los estados occidentales, como el nuestro, pues bueno, pues campan con sus anchas, lo que apuntaba César de lo de Irlanda, es que a mí se me pone el pelo como escarpias, lo de la manifestación. Sí, y muchas veces en Londres, incluso, ha habido manifestaciones de muchas personas musulmanas reclamando imponer sus costumbres pseudo-tribales importadas de sus países de origen, y pretenden que se las blanqueemos aquí, o por ejemplo, pero claro, es que la izquierda yo creo que tiene que tener un poco de desquiciamiento, porque todos los principios que dicen defender, cuando se trata de población musulmana, la población musulmana, por sus propias creencias, los incumple todos. Por ejemplo, la igualdad entre hombre y mujer, el mero hecho de que a una persona, en razón de su sexo, la obligues a cubrirse como mínimo la cabeza, y en otros muchos casos, el resto del cuerpo, eso, intrínsecamente, es contrario al principio de libertad de las personas, y de no esperar nada de una persona en razón de su sexo, ¿verdad? En definitiva, es lo que presuntamente defiende el feminismo. Bueno, pues eso ya tenemos esa incumplencia como otras muchas, o cada vez que, por ejemplo, no se puede decir nada malo de una persona en razón de su confesión islámica, porque entonces estigmatizas a toda la población musulmana, de tal forma que cuando se producen violaciones de mujeres a manos de inmigrantes musulmanes, eso en los medios de comunicación se silencia y te tienes que ir enterando, porque algunas personas en redes sociales lo van contando, pero ¿por qué no se puede decir que si un violador es extranjero y de confesión musulmana, eso no se puede decir porque estigmatizas? Ahora bien, si hay un violador que es español, heterosexual, blanco, católico y guardia civil, entonces ocupa especiales de la sexta, ¿verdad? Ese es el criterio. Yo es que no lo entiendo, porque yo no soy tan, y yo creo que como yo, la inmensa mayoría de la sociedad española, no somos tan imbéciles de culpar a todo un grupo de personas en razón de que cumplan determinadas características como su confesión religiosa, por lo que haga una minoría dentro de esa confesión. Pero una cosa es respetar a todo el mundo con independencia de la fe que profese, y otra cosa es no tener muy claro que hay determinadas religiones como la islámica que defienden preceptos que son radicalmente contrarios a los principios de vida occidental, y eso hay que saberlo, y no pasa nada por decirlo. Interesante debate, con el que continuamos de inmediato, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de esas consecuencias en la amenaza contra Occidente del yihadismo radical a partir de lo que ocurrió hace hoy 19 años, ese 11 de septiembre del año 2001, con el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación de nuestro hermano? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizador con el producto puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. El trabajador. Seguirnos igual. Tratamente. Tomando que quithas cada dos unir ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo, por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades de la salud. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 o en su página web, parafarmaciamundonatural.es. El atentado del 11 de septiembre del año 2001, con esa espeluznante imagen de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas de Nueva York, marcó el inicio de la guerra de Occidente contra el terrorismo yihadista. Saddam Hussein y Osama Bin Laden fueron ejecutados, pero el fanatismo radical siguió adelante. El relevo lo tomó Estado Islámico y multitud de organizaciones. Y los fanáticos han protagonizado ataques de todo tipo, incluso como lobos solitarios que únicamente necesitan un kalashnikov, un machete o un vehículo para atropellar indiscriminadamente. Es la guerra global contra el terrorismo yihadista. Maybord Petit es una escritora, investigadora y politóloga venezolana especializada en crimen organizado transnacional. Maybord Petit, muy buenas noches. No escuchamos, no sé si nos escucha Maybord Petit, hola, saludos. Sí, 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 los escucho. Ah, es que la escuchamos muy, muy, muy flojito. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden subir ese volumen. Cuéntenos, ¿qué supuso ese ataque del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas? ¿Cómo cambió el mundo ese día? Ese día cambió el mundo porque el gobierno de los Estados Unidos, la civilización occidental entendió que había un enemigo real que estaba sobre el terreno. Desde ese momento, desde Estados Unidos, hablamos, se abrió un trabajo enorme, no solamente de investigación de estos grupos radicales, sino también de los socios y los grupos que estaban formando parte de esta amenaza global. Desde acá, desde los Estados Unidos y particularmente desde Nueva York, se abrieron espacios para revisar qué era lo que estaba ocurriendo y hasta dónde habían llegado estos grupos, penetrando no solamente los Estados Unidos, sino otros países. Dentro de las investigaciones se verificó, por ejemplo, que en la zona regional que estaba considerada como el patio trasero de los Estados Unidos, como lo es Latinoamérica, había un espacio donde operaban estas organizaciones criminales y que hoy en día se ha convertido en un eje importante de estos grupos, particularmente de Irán, de Hezbollah, de Al-Qaeda y otras organizaciones de esta naturaleza. Venezuela, por ejemplo, forma parte de ese eje de convergencia donde ya no es solamente el crimen organizado, sino los grupos terroristas los que actúan directamente contra los Estados Unidos y contra el occidente. Hoy, 19 años después, se ha aprendido muchísimo sobre esto y entendimos que no solamente la amenaza va vinculada con estas grandes organizaciones transnacionales, sino que el terrorismo vinculado a espacios y a personas y a grupos que nunca antes se habían visto como tal, están actuando y están operando contra la civilización occidental. Así es, Maybord. Hoy, 19 años más tarde, hemos aprendido mucho, pero la amenaza continúa y pensamos en que hubo un tiempo en que le poníamos cara a esa amenaza, la cara de Osama Bin Laden, de Saddam Hussein, pero ahora, ¿sabemos quién está detrás de estos ataques indiscriminados? Ahí es donde está el grave problema, porque es una organización y actores suprarregionales que actúan en conjunto. Esto es global, hay caras desconocidas. Acá en la ciudad de Nueva York observamos que, por ejemplo, hay grupos que operan y que se financian a través del crimen organizado y otro tipo de actividades, sin embargo, funcionan. Lo hemos visto en Europa y en todo el mundo. No tienen cara, son disipados, son prácticamente desconocidos y por eso se hace extremadamente difícil para las agencias que aplican la ley. la ubicación y seguirles la investigación, porque son muchas caras. En estos momentos le puedo decir que conozco de investigaciones que se hacen desde Uruguay y Paraguay, donde existen elementos que operan desde hace muchísimos años hasta Canadá. Y es muy difícil por el número de personas que participan, por los secretos de esas operaciones y también por los mecanismos que se utilizan. Cuando uno recuerda el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, al Pentágono, uno se entera que ellos actuaron de una manera tan secreta y tan perfecta que hasta hoy hay muchos especialistas que están averiguando cómo fue que se produjo este atentado. Cada día se descubren elementos nuevos, pero ellos están allí, están presentes y eso sin duda alguna ha despertado no solamente la comunidad de especialistas y expertos en las áreas que están formando parte de este proceso que lleva a la discusión y averiguación de cómo puede hacerse de frente a una guerra que es silenciosa, que ya abarca todo lo que es la parte de inteligencia, de contrainteligencia, con mecanismo de espionaje a más vistos, sino también el hecho de que se ha utilizado la tecnología, todos los avances de lo que es la parte de los ciberataques para conformar un escenario que es muy complejo y ante el cual muchos de los países no están preparados desde el punto de vista tecnológico para comprender qué es exactamente y cuáles son las estrategias que se están usando por parte de estos grupos terroristas para avanzar en este proyecto. Creo que uno de los aspectos, Javier, que hay que tomar en cuenta en esta lucha y que todos los países que están a favor de la civilización occidental deben unir esfuerzos para trabajar en contra de estos grupos porque creo que han avanzado a pesar de todo lo que se ha hecho hasta el momento. Sí, Maybord, el secuestro de esos aviones que estrellaron contra las Torres Gemelas supuso la puesta en marcha de unas nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos, en los vuelos, de control de comunicaciones y ese constante control que hay que ir aplicando para evitar estos atentados abre el eterno debate entre lo que es la seguridad y lo que es la libertad y la privacidad. ¿Cuál es el equilibrio correcto entre ambos conceptos? Recientemente se dio en la ONU una discusión sobre este tema y no existe un equilibrio real porque hay que sacrificar un poco de libertad por encima de la seguridad. En las discusiones que tuve oportunidad de escuchar estaba justamente planteado que a raíz de una serie de acuerdos que se han hecho ahora los gobiernos van a tratar de que disminuya un poco esos abusos que se habían dado en los aeropuertos y en otros puertos o lugares de tránsito en los que por buscar la seguridad de las personas y evitar que este tipo de guerra silenciosa opere, los individuos han perdido libertad y han perdido mecanismos que anteriormente no estaban en juegos, particularmente para lo que son las áreas de viaje, pero también las áreas de seguridad con los teléfonos celulares, con los servicios de internet y de comunicación, porque en este mundo tecnológico los terroristas operan y a veces el ciudadano, por estar pidiendo mayor libertad, le da espacios a los grupos terroristas para que avancen en su objetivo y utilicen los servicios de telefonía celular, los servicios del internet para avanzar, ubicar puntos de ataque y también para conocer mayor información sobre la sociedad, sobre los gobiernos, sobre las instituciones e inclusive sobre la misma propiedad privada. Un último detalle, Medibor, mañana mismo, mañana sábado, se inician en Doha, en la capital qatarí, las conversaciones de paz entre el gobierno de Afganistán y el movimiento talibán. ¿Qué expectativas de éxito podemos encontrar en encuentros de este tipo? Se ha hablado sobre posibilidades altas debido a los mecanismos de mediación que se están utilizando con los grupos que están dentro de ese proceso de diálogo. Sin embargo, hay que recordar que no hay una línea única de voces dentro de Afganistán en particular porque hay algunas divisiones, hay unos grupos que deciden ir al diálogo y hay otros que no lo hacen y ahí es donde está el peligro de que todos los procesos puedan fallar cuando hay disidencias entre las personas que van a discutir y que quieren y ansían la paz y otros que, por el contrario, forman parte de estas agrupaciones que no están en pro de la paz y no en pro de la guerra. Medibor Petit, investigadora especializada en crimen organizado, muchísimas gracias por atender a los intocables desde Nueva York. Un placer estar con nosotros. Gracias, un saludo. Bueno, no sé si alguno de vosotros tiene algo que decir acerca de ese debate que le planteaba a Medibor Petit acerca de la seguridad, por un lado, frente a la libertad y la privacidad. ¿Cuál es el equilibrio correcto entre ambos conceptos? Yo creo que la mayor falta de libertad que puedes tener en la vida es que te maten, porque entonces ya no puedes hacer nada. Entonces, que haya una mayor vigilancia a través de la tecnología, puesto que los terroristas se prevalen de esa tecnología para matarnos o al menos intentarlo, ¿qué problema puede plantear eso? Es decir, a mí personalmente, yo entiendo que esto es una opinión muy personal, puede que haya personas que le molesten, ¿no? Pero yo no tengo problemas en que, en fin, los correos electrónicos a lo mejor tengan palabras clave que si las escribes se guarden en una base de datos para su posterior revisión. ¿Que monitoricen tu posición a través del teléfono móvil? No, ¿a mí qué problema me plantea eso? Si de todas maneras, yo cuando voy con mi coche y hay cámaras de tráfico por las autopistas, por Madrid, etcétera, etcétera, queda registrado con la matrícula de mi coche que está a mi nombre, vale, bien, puede que yo no vaya dentro del coche, bien, pero ya se sabe dónde está mi coche. Entonces, ¿qué diferencia hay? El problema, yo creo que, de que se monitoricen estas cosas, en mi opinión, los que más problema tienen son los que a lo mejor tienen algo que ocultar, pero los que llevamos una vida normal, o como, por ejemplo, cada vez que se plantea el debate de si se ponen cámaras en las calles, ¿verdad? ¿Qué problema puede tener que se pongan cámaras en las calles? Los que de verdad tienen problemas con que se pongan cámaras en las calles son los que dan tirones en los bolsos, los que te atracan, los que quieren desvalijar un cajero automático por la noche, los que quieren robar coches, los que vamos andando por la calle con normalidad, ¿qué problema tenemos de que nos graben en la calle? No puede haber ningún, entiendo yo, por lógica, otra cosa es que intenten grabarte en tu domicilio, o que intenten obtener conversaciones privadas en tu casa, o que intenten grabarte llamadas telefónicas, eso ya es otro tipo de cosas, pero hay elementos básicos que pueden servir para detener delincuentes en general, no ya solamente terroristas, que es un debate falso el plantear en estos términos. ¿Cómo lo es? Bueno, yo creo que por eso hay una separación de poderes, para que no se utilicen esas intervenciones de datos, conversaciones, imágenes, etc., con otros fines, y por eso hay un poder judicial que es el que tiene que, aquí hay un letrado, ahora más que yo de esto, que es el que tiene que garantizar esos derechos y también salvaguardar a la sociedad de peligros, precisamente permitiendo ese tipo de intervenciones. No hay nada de que sorprendese. Otra cosa es que se utilicen los datos y nuestros hábitos, como siempre, para temas económicos, que al final esto es la madre del cordero, el dinero es el que mueve todo esto. Y lo que dice ella es así, es decir, nosotros estamos expuestos al terrorismo por la tecnología, pero también al terrorismo económico, que lo sufrimos todos los días. Por lo tanto, ¿hay que poner a disposición de cuerpos y fuerzas de Ciudad del Estado nuestros datos, posiciones, etc.? Sí, pero siempre que hay detrás un poder judicial que garantice que no se van a utilizar para otras cosas. ¿Eso del terrorismo económico, qué significa exactamente el traducido de Juan Carlesa en español? Bueno, yo creo que el terrorismo económico es, por ejemplo, usted y yo ahora mismo estamos hablando de esto. Yo estoy bastante seguro que este móvil nos está escuchando. Y dentro de un rato, cuando usted se siente a tomarse un café, le va a aparecer un anuncio que tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Bueno, espero que no solamente este móvil lo esté escuchando, sino muchísimas personas nos estén escuchando a través de la presión. Eso yo le llamo terrorismo económico. Pero esto es una conversación muy secreta. Pero que le pongas el calificativo de terrorismo me parece exagerado. Sí, es terrorismo. Y provoca daños no solo la muerte sinónimo de terrorismo. Vamos a ver. Esto está inundada, la escenografía de estos aparatos está inundada de elementos nocivos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las apuestas online, con productos regenerativos que no sirven para nada. Y todo eso, al final, acaba provocando en muchas familias y en muchos entornos ruina, desgracia y rupturas. Ya, pero también lo tienes en la televisión, en los medios de comunicación. Por supuesto, por supuesto. Con lo cual, el problema está en que cuando tú utilizas esos medios, y además yo hace recientemente, bueno, recientemente hace ya unos meses, antes de la pandemia, hice un, comenté un artículo sobre la Guardia Civil lo que quería hacer a la hora de practicar el test de la alcoholemia. Es decir, que era la grabación de la persona. Es decir, el fin de eso no es otro que para qué. Es decir, ¿para qué vas a grabar a una persona que está etílicamente hasta arriba? ¿Sabes? Hay una máquina que te lo puede refrendar, que es un dato objetivo. El grabar al individuo cuando está en una situación de... no conlleva a nada más que si eres una persona pública utilicen esa imagen para otros fines. O sea, que a disposición de la justicia debe estar lo que realmente, es decir, una orden judicial te autoriza a grabar no solo el teléfono, el vídeo, lo que sea necesario. La potestad y la autoridad que puede tener el presidente de un partido para coger el móvil de una persona y revisar la documentación y las imágenes que tiene dentro es un delito. Ahí te doy la razón porque todos recordamos el caso de Cristina Cifuentes con una grabación hurtando unas cremas en un supermercado que luego entregó, abonó, con lo cual no hubo delito. Esas grabaciones por tanto no eran constitutivas de ningún tipo de investigación y tenían que haber sido destruidas según ley a los 15 o a los 30 días. Sin embargo, años después fueron utilizadas para extorsionarla y obligarla a presentar la dimisión y se la persiguió a ella por un delito que no había cometido y nadie persiguió, era auténtico delincuente que era la persona que no había destruido esas cintas y que las había utilizado de manera fraudulenta. Es decir, que hay que llevar mucho cuidado con ese tipo de asuntos. Por eso le doy la razón a César en el sentido de que las cámaras en las vías públicas pueden servir para muchos fines. Entre otras cosas la seguridad que es de lo que se trata de que el ciudadano se sienta seguro no para evitar a lo mejor no para evitar los riesgos de atracos que también pero eso sí empezó a sobre todo a mover muchísimo de una forma directa con la calle borroca en el País Vasco. Es decir, porque claro, lógicamente tienes que tratar de identificar a las personas que están haciendo ese tipo de tal que no somos ninguno ni de coña ni la mayoría ni la mayoría ni una minoría y por supuesto algún ladrón o algún tal. O sea, yo no tengo ningún problema de que me graben. Otra cosa es que, por ejemplo, si al final la fiscalía aprobase, que no lo aprobó, la grabación de la gente de la autoridad tú borracho como una cuba que no es por nada sino simplemente por el mero hecho de tu imagen, salvaguardar tu imagen, pues seguramente esas imágenes se destruirán o se destruirán pero si eres una persona pública... Sí, pero no aporta nada desde el punto de vista de la investigación del delito, del presente del delito. Otra cosa es que haya una autoridad por parte del juez de que te la avergonzaron. El telómetro ya efectivamente otorga esa información que no necesita ser refrendada por imágenes. Pero cuando empezábamos un poco hace unos años hablaba mucho más de lo de las cámaras en la vía pública y tal, yo llegué a escuchar el argumento que a mí me parece surrealista o desferonopático o kafkiano de decir que poner cámaras en la calle vulneraba tu derecho a la intimidad. Oiga, que está usted en la calle. Vamos a ver, es que el derecho a la intimidad no se puede esgrimir... A la vista de todo el mundo. Claro, cuando sales a la vía pública entiendo yo que el derecho a la intimidad lo podrás esgrimir dentro de tu domicilio. Se podrá violar ese derecho a la intimidad si esas imágenes fueran utilizadas después para ser emitidas por televisión, por ejemplo, y comentar, fíjense en ese señor que cruza la calle que va vestido. Está tipificado, Javier. Pero si no es así, si es simplemente por una cuestión de seguridad no pasa nada. Claro, te estedes, la grabación famosa de tú puedes grabarte lo que tú quieras en tu intimidad y transmitir esas imágenes a quien tú quieras. Lo que pasa es que depositas la responsabilidad ¿qué hace con ellas? Si las destruye ahí acaba adaptado todo pero si no las destruye y las utiliza o las enseña ahí sí que ya tiene un problema pues está cometiendo un delito. Es clarísimo. Sin la autorización. Por eso nosotros siempre cuando nosotros, digo en el ejercicio de mis funciones como abogado y cuando estoy en cualquier procedimiento yo solicito la grabación de muchas cosas pero solicito a través de un escrito sellado. Con lo cual el que lo manda es el tercero. Y esa utilización de esa grabación está sometida a los criterios para los cuales se han concedido su utilización. Igual que por ejemplo cualquier atestado o cualquiera de las diligencias policiales que se tomen desde un accidente de tráfico o para cualquier otra cosa realmente no están al alcance cualquiera. Se filtran muchas veces indebidamente y ahí hay responsabilidad. Interesantísimo debate sobre el que tendremos ocasión de volver estoy convencido. Don Juan Carlos Bermejo muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Pase usted un buen fin de semana. Igualmente. Gracias por habernos acompañado. Don Fernando Fanego gracias también por haber estado con nosotros. Muchas gracias don Javier. Un placer también. Y lo mismo para usted don César Sinde gracias por estar con nosotros y buen fin de semana. Gracias a usted don Javier. Igualmente. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos que les haya resultado interesante nuestro programa de hoy. Pasen un muy buen fin de semana. Sigan con nuestra programación. Y ya saben que nosotros los esperamos el próximo lunes justamente aquí en Los Siento Cables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Estefanía!